Es una cuestión sobre la política norteamericana hoy, observador que se da a una edad a conocer que se interpuso a una denuncia penal por supuestas irregularidades y una en la secretaría de la función pública por la presenta participación de Juan Palomar Berea. Bueno, yo por supuesto que estoy muy interesado en que estas presentas irregularidades queden absolutamente aclaradas. Bueno, debo comentarles que nosotros hemos verificado el procedimiento de manera cabal, en todo momento, a través de diferentes instancias que tienen que ver con el Ayuntamiento de Guadalajara, con el Comité Técnico de Comiso y con el Consejo Social. De tal manera que estaré interesadísimo en que sucediera lo más pronto posible. No queremos ninguna duda en torno a la vía panamericana. Hemos estado trabajando de manera muy intensa en el sentido. Queremos que la vía panamericana esté oportunamente y por lo tanto, bueno, pues yo agradecería muchísimo a todas las autoridades involucradas en este concepto, que a la brevedad posible digaminen el beneficio de la tranquilidad de la sociedad y particularmente del difamio del proyecto. ¿Hay un señalamiento en particular de que Bosco Tritietos es filial de una compañía que tiene irregularidades o que no terminó la biblioteca José Batoncelos y la biblioteca de Córdoba? Eso es señalamiento equivocado. Lo digo con toda franqueza. Efectivamente, la familia de Guterres Cortina es propietaria de la empresa Gutsa. No es el caso de Bosco, pero dejemos que las autoridades lo determinen. Por supuesto que a mí me parece que aquí no se trata de un tú a tú, lo que sí les digo que tenemos información clara, precisa, específica, en el sentido de que Bosco Edificaciones es una empresa que no tiene ninguna relación comercial, jurídica, con lo que sería Gutsa. Hay una relación familiar, lo cual de ninguna manera genera impedimento alguno. No hay ninguna relación ni comercial, ni jurídica, ni de ningún otro tipo. ¿No es filial? No, no es filial. Es una equivocación de parte de la persona que así lo está denunciando. Pero bueno, perfecto, que lo aclaren y que las personas que están involucradas en esto lo investiguen claramente. Hoy el regidor Lobardo, sobre ese mismo tema, quería que se garantizara de algún modo que Bosco garantizara a nivel económico que va a cumplir. Bueno, pues la garantía que Bosco está otorgando precisamente en torno a este proyecto es una garantía de 100 millones de pesos. Yo creo que es una garantía bastante buena. Esta garantía, puesta en consideración de los propios integrantes del grupo de trabajo en torno a la licitación, quedó claramente establecida. Y hoy, por las demandas necesarias que se están planteando, la garantía se sube hasta 111 millones de pesos. Una garantía que entreparense la puesta sobre la mesa para que en caso de que no se termine la obra en tiempo y forma, esta garantía no se debe, será pues obviamente, como se puede decir la palabra, esta garantía será sujeta a que hay requerido. ¿A ver si el parque dice que todavía se le sigue molestando? No, no hay ninguna posibilidad de eso, lo reitero. Yo no sé si alguna persona tenga interés en molestar, no es nuestro caso. Nosotros ahorita no estamos en condiciones de comprar absolutamente ninguna finca. El pideicomiso para este fin ya está completamente cerrado. ¿Qué hay con el comercio que está justo en el centro del parque? La nevería. La nevería es una nevería que tenemos en la situación jurídica desde hace muchísimo tiempo. El usuario de este servicio es una persona que prácticamente no ha pagado la renta desde hace mucho tiempo. La nevería tiene dos estaciones, uno está cerrado, uno está cerrado, uno está abierto, uno está abierto, un doctor que está abierto y que está colocado en el centro del parque. Y él es que estaba diciendo hablar, con la gente que nos vayan diciendo, que los tribuna son выз нужны, y quería acercar a suらерж rappelle en Tiananmen, que en eso se presentaba con su de esta transparencia, con lo cual de los tribunales se han pensar en lo que están abierto y en las partes. Gracias. Gracias. Si hay quien quiere meter ruido, seguramente no va a meter ruido, pero no va a meter ruido sin información adicional. ¿Qué cuenta de garantía hay de que también son todas las instituciones que están pidiendo con su entidad en la Contraloría Municipal? Toda la garantía. De hecho, perdón que me insista, el principal es el Estado, soy yo, porque ese es un proyecto sin duda monedoso, un planteamiento diferente, que a mí lo que más me interesa es que tenga toda la justificación, todo el apoyo social necesario para construir los objetivos. Los objetivos son muy claros. El primero es tener una vía panamericana, el segundo es llevar a cabo una estrategia de rehabilitación del centro histórico, el tercero es llevar a cabo una propuesta arquitectónica satisfactoria para el centro, y el cuarto es poder de esta manera cumplir con un proyecto muy soñado de hace mucho tiempo, para el cual el Ayuntamiento ha invertido un gran esfuerzo que tiene que ver con la rehabilitación de los ciudadanos. De tal manera que en este contexto, entre más pronto se aclaren las dudas, entre menos se genere desinformación particularmente malintencionada, mucha mejor. Y en el caso de Carlos Romero, dos de estos nexos que se han venido deshebrando, ¿qué es lo primero con el caso de Calash ahora que se tienen los urbanistas? ¿Qué es lo que se han encontrado? ¿Qué es lo que se han encontrado? Me parece importantísimo que esto se aclare y ya se aclare en alguna ocasión, en el ciencias del proyecto Palomar estuvo trabajando con Calash, nunca estuvo asociado, no por la parte de su despacho, eso ya se hizo, se aclaró en ese momento, creo que esto se siente de ese claro, y de lo demás, perdón, es ahora que me ha encontrado el arquitecto Palomar, pero creo que el arquitecto ni siquiera conoce ahora. También, en mi otro tema, ¿qué pasa con la orden de compra de los actos de la gestión familiar, con el arquitecto Palomar, 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 que no se extienda la orden de compra, hasta en tanto que no se determine si se haya cumplido cabalmente con todos los proyectos. Yo participo en la convención de adquisiciones, yo la prefiero, yo estuve presente cuando se hizo la propuesta, cuando se hizo la propuesta se revisó, proporcionaron las investigaciones de información, y no se documentó que existiera en realidad alguna, le pedido al propio proveedor que informa, que determina que no existe realidad alguna, por eso le pedió al contralor que investigue para evitar cualquier tipo de ayuda. Realmente creo que aquí lo más importante en todo es reconocer que el esfuerzo que el Ayuntamiento de Guadalajara está haciendo para llevar a cabo una recuperación de la masa arbolada del municipio de Guadalajara dentro del plan de Guadalajara Verde, es una clara justificación para la adquisición, pero bajo ninguna circunstancia permitiremos que la adquisición se haya hecho en situaciones que no estén estrictamente pegadas a la ley. ¿Y si se están en cuenta, ¿cómo se está en cuenta? Pues para con la finalidad de poder aclarar las cosas, el propio arquitecto Palomar, que ahora dice que es un punto de acuerdo que yo acepto cabalmente. ¿Se podría responder al procedimiento? En caso necesario sí, pero en un momento determinado, si se documenta si hubo alguna irregularidad, yo no puedo hacerse con ese que restituir el procedimiento, se aplique las funciones y se lleva a cabo una compra de crédito. ¿Cuál es la normalidad que se hubieran haber presentado? ¿Está apuntando en la necesidad que se pedían a los proveedores que se hubieran la capacidad de hacer ellos y que se hubieran haber presentado? Yo creo que esta es una situación que habrá que interpretar en que hay muchísimas cautelas para evitar que en un momento determinado una situación de ese tipo limite a un número de proveedores de baseado pequeño. Porque recordemos que estamos viviendo alrededor de 12, si mal no recuerdo, diferentes tipos de árboles. Los diferentes tipos de árboles es muy poco probable que se cultiven en un solo vivero tanta variedad. La mayoría de las partes de los viveros se especializan en tres o cuatro especies. Es tal forma que yo creo que se ha quedado con mucho cuidado. Poner eso en las bases de licitación desde mi muy particular punto de vista podría de alguna manera sugerir la posibilidad de que estuviera parcialmente direccionado. Doctor, ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar el vivero del hogar y comprobamos, por ejemplo, que la compra pasada de ese tipo de árboles todavía hay algunos asamplares que no se sientan y que incluso los tienen ahí guardados. ¿Qué habría que decir a esto? O sea, todavía no terminan de sembrar los que se compran una vez anterior pero ya están comprando más, más, ¿no? No, recordemos que tenemos nosotros un concepto constructivo que se llama Guadalajara Verde en donde participan diferentes organismos de la sociedad civil en particular desde el ayuntamiento donde se establece una serie de acuerdos entre otros que nos han pedido que no sembramos árboles en tiempo de ser porque el árbol seguramente se va a perder. Los árboles se siembran generalmente en el 15 de tiempo de agua la época que nos han marcado como más exitosa para poder tener un éxito precisamente en el par de los mismos árboles es a partir del mes de julio y hasta el mes de octubre. Bueno, ¿este compra se hizo desde el año pasado? ¿Se han mantenido? ¿Existe que los árboles ya tienen varios medios de salud? Sí, no más que está bajo cuidado en el propio vivero lo que quiero comentar con ustedes es que en el vivero tenemos una situación de control adecuada desde el punto de vista del riego, de las condiciones, de los nutrientes, etc. Cuando esos árboles los sacamos a la calle perdemos esa oportunidad esta es la razón por la cual en la mesa de Guadalajara Verde se consideró que se retrasara la plantación hasta que fue la época nacional.